Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de dibujo y pintura digitales MyPaint. De acuerdo con lo que hemos visto en anteriores tutoriales acerca de cómo se han de hacer los trazos, cómo son las sombras, etc., vamos hoy a tratar de dibujar un árbol. He cogido una foto de un árbol que la ha bajado de una página de fotos libres de derecho, o sea que sepáis que si queréis fotografiar árboles, dibujar árboles, coches, casas, edificios, en fin, lo que queráis hacer, pues hay muchos sitios de internet que ofrecen fotografías libres de derechos para que practiquemos y juguemos con ellas como queramos. Bien, pues este es el caso. Este es el árbol que queremos hacer, o sea, cada árbol tiene una forma característica y en principio voy a empezar a hacer el esbozo por aquí encima de este árbol para que veáis más o menos cuál es el proceso. Después ya trabajaremos sin el esbozo y directamente sobre el papel, o sea, más que nada es para que tengáis una idea perfecta de cómo se hacen las cosas. Bueno, he cogido el árbol y entonces la tengo en la capa inicial. Y he puesto otra capa a la que llamo esbozo, que ahora está en blanco, con lo cual no vemos nada de la capa y sobre esta capa es la que dibujaré. La foto de árbol, como queda como se ve mucho, muy fuerte, entonces lo que haré será darle una cierta, le bajaré la opacidad para poder ver mejor lo que hacemos por aquí. Yo para que se vea lo voy a hacer en rojo, pero no recomiendo hacer los esbozos en rojo, o sea, es más que nada para visión de visualización vuestra. Vamos a subirlo un poco, entonces voy a buscar, marco la capa que voy a trabajar, que será el esbozo. Bueno, voy a ajustar el radio, con una mayor opacidad para verlo bien, perfecto. Bueno, ya tenemos esto. Y entonces sí, todos los árboles más o menos, bueno, más o menos no, todos los árboles están compuestos por miles y miles y miles de hojas. Cada hoja tiene una forma diferente y tiene una luz diferente, un juego de luces y sombras diferentes. Y entonces todo ello nos da unas impresiones. Como podéis ver, aquí tenemos unos grupos de hojas y dentro de ese grupo de hojas hay zonas de luz y otras zonas que nos da la sombra. Pues lo que vamos a hacer va a ser esto. Para empezar, vamos a coger y vamos a empezar a dibujar los grupos de hojas que creamos que forman como una de las bolas o una de las masas de luz del árbol, que no tengamos que sean más o menos homogéneas. Tenemos estas, aquí vamos a otra. Tened en cuenta que los árboles tienen unas formas irregulares. ¿Veis cómo lo vamos haciendo más o menos? Pues todas estas formas son las que tendremos en cuenta para hacer después. Fijaros que a veces entre algunas de las zonas de hojas nos quedan claros en que vemos el cielo o la luz de lo que hay atrás. Veis, vamos haciendo todas... Todas las... Estos grupos los vamos más o menos remarcando. Vamos haciéndolo aquí. Después ya veréis como lo... Es muy importante que después una vez esté el trabajo hecho o vuestro dibujo acabado, es importante que alguien que sepa de árboles pues reconozca cuál es el árbol que habéis hecho. Eso es más o menos por la forma porque cada árbol tiene una forma definida. Y aquí tenemos... Esto lo podéis hacer, en fin, como guía si queréis para empezar a dibujar pero yo lo que recomiendo es hacerlo... Sobre... Sobre... Sobre un fondo en blanco. La foto al lado y entonces vamos dibujando. Es la mejor manera de aprender. Esto es solamente para que veáis cómo se organiza el tema este de los... De los bloques de hojas. Bueno, vamos a... A ver aquí como lo tenemos. Ya tenemos todos estos bloques. Y si nos fijamos... Nos da una luz que nos viene de arriba y de la derecha. Veis la sombra del árbol. Que podemos... Para tener una guía... Para tener una guía... Podemos dejar la sombra. Y cuáles son las formas de actuar con esto. Espera. Vamos a marcar. Esta zona es una zona muy oscura. Y esta zona de aquí también queda muy oscura. Bien. Vamos a... Quitar la visualización de la foto. Tenemos aquí el árbol. Y... Ya vemos. El árbol lo tenemos aquí. Esto son los árboles del fondo. Y esto es un prado. Y después las montañas. Entonces lo que vamos a hacer. Tenemos esto esbozado. Abrimos otra capa. A la que llamaremos dibujo árbol. Aceptamos. Y entonces vamos a trabajar de dos maneras. Las vamos a poner ya la... A trabajar con el lápiz negro. Nos aseguramos... De que estamos en la capa de dibujo árbol. Si queremos la del esbozo la podemos bajar un poco para que no nos moleste tanto. Para tenerla solo como guía. Vale. Perfecto. Mira. Tenemos así como guía. Y entonces vamos a trabajar de diferentes maneras. Vamos a buscar un pincel como este del HB. Vamos a buscar... Bien. Ahí le dejamos este radio. Hemos dicho que la luz viene en la dirección de derecha y arriba. Entonces todas las hojas que quedan en esa dirección serían hojas más iluminadas. Con lo cual vamos a trabajar con una técnica que yo le llamo... Vamos a darle una mayor opacidad. Bien. Así me gusta con esta opacidad. Yo le llamo... Punta seca por comparación con los grabados que se hacían antiguamente a punta seca. Que directamente con el buril sobre la plancha de cobre se hacían las incisiones que tenían que quedar intentadas. Y entonces... Pues aquí trabajamos con... La punta seca del lápiz. Estamos trabajando haciendo una forma así como ya veis que es más o menos desordenada. Y un poco aleatoria. Y entonces iríamos... Ya vemos la opacidad que tenemos, la dureza. Iríamos a coger otro lápiz. Como por ejemplo este. Vamos... O el mismo HB. Pero entonces le damos ya una dureza mayor. Y una opacidad mayor. Bien. Debemos ir jugando siempre con el tema del radio y la opacidad y la dureza. Borramos. Y entonces con este ya hacemos las zonas en sombra. Como veis estamos haciendo zonas irregulares y... 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 Y a veces entramos dentro de las zonas con luz para... Dar la impresión de que... En fin, de los huecos esos que hay entre las... Entre las sombras. Esto sería... Una manera de... De trabajar y de hacer algo que se pareciera a la hoja. Ya veis que las hojas tienen múltiples formas y entonces... Pues... Esto no sale en... Nos... Lo veríamos así. Zona luz, sombra, luz, sombra. Vamos a ver otra vez. Aquí... Le bajamos la opacidad. Fijaros. O sea, incluso con un solo. Aquí es la zona de... De luz. Vamos a hacer luz. Pum, pum. ¿Eh? Esto sería una forma de trabajar. Le aumentamos la opacidad. Le damos aquí... Una mayor opacidad. Con lo cual nos hace el trazo más oscuro. Y... Aquí lo tenemos. Vamos a... A quitar el esbozo. ¿Veis? Nos da la impresión... En cuanto quitemos lo de abajo. Más o menos nos da la impresión de árbol. Otra forma de trabajar... Sería trabajar con otros... Lápices. Que a mí me gustan muchos. Que son estos de... Del Shade. O sea, sombreado. ¿Veis? ¿Veis? Tienen la ventaja estos lápices. Que como hacen... Nos dan... El acabado este... De punteado. Entonces nos da una calidad también que nos recuerda bastante a las luces. ¿Veis? Probamos... Se ajustaría más... Para hacer como una sombra. Y empezamos... Y empezamos... Aquí a hacer la zona de luces. Bajamos un poquito... La opacidad. Vale. Recordar que la opacidad también la puedo ir controlando por el teclado. En la tecla que haya puesto yo como... Bien. Tenemos aquí un grupo que hemos hecho. Aquí el otro grupo. Intentamos hacer salidas así. Para que nos... Figuren las ramas que estaban... Que salen. Más que las otras. Y entonces aumentando la opacidad... Vamos... Hay que ser cuidadosos un poco con la opacidad que le damos. Porque... Y también con la... Con la presión. Porque si no nos queda un manchurrón negro. En vez de darnos esta calidad de... De hojas que... Bien. Veis. Son dos métodos diferentes... De hacer. Vamos aquí a dar la opacidad al esbozo. Y veis como pueden pasar por... Por... Los grupos de hojas de árbol. Entonces vamos a hacer... Ya en cámara... O pasándolo con velocidad rápida... Voy a hacer un esbozo... Un... Un dibujo del árbol... En cada una de esas dos formas. Hay muchas más formas que podríamos utilizar. Pero estas serían dos en principio. Y entonces vosotros practicando... Podéis ir buscándole otras formas. Para lo que se ha hecho. Supongo. Y... Muchas gracias. Tenemos... Un dibujo. Un dibujo. Un dibujo. De hecho. Un dibujo. Un dibujo. Un dibujo. De hecho. Un dibujo. Un dibujo. Gracias. 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 Gracias.